Hola, hola, buenas. Ya estamos aquí, otro programa, otro nivel 8.4. Esta semana, además, con una entrevista doble que, bueno, que a mí me mola mucho porque, además, yo llevo siguiendo a Dani muchos años. De hecho, los primeros vídeos que recuerdo de Dani son de cuando hacía las movidas estas que hacían del sofá y ya lo comentaremos. Y, bueno, además, con nosotros, bueno, Dani Lagi. Hola, Dani, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un placer. Bien, y con nosotros también, JS Linares, claro, ya no sé si se puede decir tu nombre o no, o qué. Sí, 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 para los amigos Jordi. Y para los enemigos Jordi también, ¿no? También. Bueno, ¿qué? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Muy bien, yo muy bien. Un poco resfriado, pero bien, con muchos proyectos en mente. Muchos proyectos ya han salido. Está todo funcionando bien por ahora, así que no me puedo quejar, la verdad que muy contento. Bueno, 700 y pico mil seguidores o followers en el canal de YouTube. Se dice pronto. Se dice así, ¿no? Es como que un número que se le sigue muy fácil decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues con mucha constancia, mucho amor. O sea, sin pensar al principio en nada más allá de entretener y hacerlo lo mejor posible y luego van saliendo las cosas, ¿no? Soy una persona que siempre intenta cumplir sus sueños. De hecho, tengo siempre una hoja con los objetivos que me quiero marcar al año y tal, ¿no? Soy una persona que... No soy competitiva, creo, creo. No me considero competitiva con otras personas, pero sí conmigo mismo, ¿no? Intento que cada año pues vayan saliendo cosas nuevas y tal, nuevos retos. Pero sobre todo la clave es pasármelo bien mientras hago lo que haga, ¿sabes? Esa es la historia. Yo el día que no me lo pase bien, me da igual los 700.000, me da igual los 200.000, lo que sea. Lo dejo y ya está, pero me lo estoy pasando súper bien. Pero aquí yo... Bueno, y ahora voy contigo, Jordi, ¿eh? Ahora hablamos del YouTuber pro al YouTuber novel, ¿no? Porque aquí... O sea, lo que yo sí que percibo, porque bueno, yo sí que no te conocía, súper conocía, pero sí que más o menos te he ido siguiendo. Sí que he visto que como has intentado tocar muchos palos, hasta que de repente lo has petado. Lo has petado con Street Marvel, ¿no? Sí. ¿Cómo es este camino? ¿Cómo se hace este recorrido? ¿Cómo se anda esto? Bueno, me habéis dicho antes, fuera de micro, me habéis dicho... Bueno, que es que no te alargues mucho. Pues, joder, me acabas de preguntar, cuéntame tu vida. No, no, no. Bueno, yo no sé. No, tampoco es eso. Prepárate, prepárate, porque te hago yo un podcast una hora aquí. Y... Amigos, coged algo de beber y sentaros y ponedlo junto al pueblo. No, a ver, ¿cómo puede ser eso? Bueno, pues, yo siempre lo digo que yo tuve la gran suerte de que desde pequeñito siempre supe lo que quería. Desde pequeñito me refiero a que con 12, 13 años ya quería ser cómico, quería ser humorista. Y cada paso que daba, pues, más o menos confirmaba, ¿no? Cuando veía, por ejemplo, a Pepe Rubianes, cuando veía a Buenafuente en la tele, cuando veía... Salió el club de la comedia, ¿no? Y decía, hostia, estos son como mensajes de algo que sé que tengo dentro y no sé cómo se consigue. Pero, claro, es algo que me encanta. Y al final, pues, mira, con 20 años pude subir a un escenario porque soy muy pesado y le pillé a un cliente del bar de mi madre. Oye, que yo quiero ser cómico, le hacía imitaciones y tal. Y me hice muy amigo de este tío, de Santi, y me dio el contacto de un mago que quería empezar a hacer monólogos, por casualidad. Un mago de Girona. Y dije, hostia, pues, vale. Vino un día y me dijo, la semana que viene actúas. Y, hostia, ¿cómo que la semana que tú actúas? A pelo, así. Sí, sí, sí. Pues si no tengo espectáculo ni nada. Tú mismo. Si quieres ser cómico, esa es tu oportunidad. Y eso fue un viernes y el martes actuaba. Y yo estuve una hora en el escenario. Pegando la chapa, lógicamente, como estoy haciendo ahora, ¿no? Pero haciendo humor, haciendo una imitación de Eugenio. Y a partir de ahí se... Saben aquel que dios. No, saben aquel que dios. Y, claro, yo qué sé, tío, dije... Con lo alto que era Eugenio. Ya, tío, es lo que hay. Bueno, bueno, yo qué sé, tío. Claro, joder, ¿qué haces? Tienes un show dentro de tres días. Pues nada, me aprendí un montón de chistes. Me trabajé un montón Eugenio. Yo era más de Gila, por eso me llamo Lagi. Y... ¡Oh, qué bueno, qué bueno! Sí, 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 sí. No lo sabía, ¿eh? Y nada, entonces, claro, fue muy bien ahí y tal. Y nada, poco después ya estuve trabajando en televisión con Toni Clapés en radio. Iba haciendo más actuaciones. Mi sueño siempre era la tele. Trabajar en tele. Había probado la tele. He tenido muy mala suerte en televisión porque las cosas que he tocado no han funcionado. Se me ha dado bien. He visto yo que las cámaras y todo se me dan bien. Pero no ha funcionado como aquel que dice, ¿no? Y he hecho... He probado cosas en radio y tal. Y bueno, pues digamos que no... He tenido mala suerte en los proyectos que me he metido, ¿no? Suele pasar a muchos en televisión y en radio. Y mientras tanto iba haciendo mi carrera como cómico, como cómico. Pam, 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 pam. Pero claro, soy un culo inquieto. No me conformaba con el tema este de los monólogos. Y yo siempre había soñado en hacer un late night. Y ahí es donde te imagino que has visto tú los vídeos del sofá y tal. O en el spin-off del late night que hice. Que... Claro, yo quería hacer un programa como Buena Fuente. Pues lo que dije, bueno, en vez de ir a la tele, porque no me salen bien las cosas en la tele, lo hago yo. Me monté un late night con mis cosas en Girona. Me monté en un local, con la mesa, el sofá, entrevistados. Hice siete programas. La cosa fue tan heavy que hasta en Barcelona la gente me llamaba diciendo que qué cojones había montado, que todo el mundo hablaba de ello. Pero era demasiado caro. Al final... La pastita, ¿no? La pastita. Era muy caro. Al final, pese a que el local me pagaba, acababa yo pagando más que el local a mis colaboradores. Porque yo soy súper profesional y no... El primer programa fue muy cutre. Claro, no había realizador. Imagínate un programa de tele sin realizador. Entonces, yo tenía que hacer de presentador. Tenía que hacer de realizador. Tenía que hacer de los chistes. Tenía que entrevistar. Tenía que barrer. Tenía que... ¿Sabes? Tenía que poner el papel de váter en el lavabo. O sea, tenía que hacer de todo, ¿no? Entonces, claro, hasta que hubo un momento en que dije... ¿Y con todos vosotros el entrevistado? Y el entrevistado estaba a un kilómetro fumándose un cigarro. Dije... Vale. Digo, aquí falta algo. Ahí... Es que este podría ser yo. Lo he sensualizado. Este podría ser yo. Bueno, es como me siento un poco ya ahora, ¿eh? Sí, sí. Un chico para todo que está montando algo. Pues imagínate, claro, sabes, ahí en plan... Señoras y señores. La peña aplaudiendo y tal. Y se escucha... ¡Está fumando! Vale. Cri, 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 cri. Cri, 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 cri. Y ahí dije... Mira, o me voy a la mierda ahora mismo o tal. Y ahí pues trabajaba mi hermano también. Mi hermano... Fue la primera vez que trabajé con mi hermano. Mi hermano era el técnico de sonido. Poniendo las músicas. Y a veces también hablaba y todo el rollo. Y fue la primera vez que hablamos él y yo. Y... Y de ahí... Al final hicimos siete programas. Y que os llevabais mal, ¿no? Toda la infancia, o sea, había... Era la primera vez que hablabais. Toda la infancia, peleabas en un cuarto. Tu madre te tenía en una habitación y tu padre te tenía en la otra, ¿no? ¡Qué va, qué va, qué va, qué va! O sea, con mi hermano nos llamamos súper bien. Somos uña y carne. La verdad que siempre nos hemos llevado muy bien. Él tiene cinco años más que yo y yo siempre he tenido muchísimo respeto, ¿no? Siempre ha sido un poco un... Mi padre no ha estado nunca conmigo y ha sido un poco como mi padre. O sea, nunca ha habido esa relación de... A ver, lógicamente pues tienes tus piques de vez en cuando y tal. Lógicamente normal, ¿no? Lógicamente normal de hermanos, pero no. Y ahí salió el tema de... Ostras, bueno, mi hermano también dejó la banca y hizo una empresa que se llamaba La Comunidad. Y yo en ese momento, en el late night, lo que hacía eran vídeos de doblaje también. En cada intro de programa hacía un vídeo de doblaje. Y fue muy bueno porque se me daba muy bien. La peña se reía mucho y dije, coño, esto en YouTube a lo mejor lo peta. Y empecé a hacerlo en YouTube. Y ahí hice un vídeo que se hizo viral que se llamaba Spanish Fiction de dos millones de visualizaciones. Y ya los otros también un montón y tal. Y nada, hice siete vídeos. Y los siete vídeos funcionaron súper bien. Pero claro, no monetizaba porque eran vídeos de películas y tal. Pero me fui a la empresa de mi hermano a hacer esos vídeos. Porque en casa no estaba yo muy cómodo con mi ex entonces. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a buscarme un curro de ocho horas porque si estoy todo el día en casa, al final voy a tener que hacer yo las cosas de casa. Y darle una pereza que te cagas, ¿vale? Porque la casa es muy grande. Y dije, sí, sí, soy sincero. ¿Sabes? Era en plan, joder, tío. Además era una casa vieja, tío, que limpiabas y volvía la pelusa, ¿sabes? Y era una mierda, no acababas nunca. Sí, que según barres lo de abajo va cayendo mierda arriba. Sí, 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 era horrible. Y dije, mira, ¿sabes qué? Me busco un horario de ocho horas. Ya veré lo que hago, ¿no? Y en esas ocho horas empecé a hacer doblaje, pero también empezaron a salir proyectos en la empresa, en la comunidad. Y ahí pues empezamos a hacer revistas interactivas y yo era el director de algunas revistas, el creativo. Y vamos que funcionaba muy bien, lo petamos mucho en Latinoamérica, la revista gratuita más descargada de la historia de la Apple Store, con un break. Y ahí pues empezaba a hablar mucho de Marvel en esa revista, porque me gusta mucho Marvel de siempre y tal, y empecé a hablar, hablar, hablar. Y claro, tenía ya la historia de que YouTube se me da bien, se me da bien hablar de Marvel, ya eran los últimos años de la empresa. Y ahí dije, sí, voy a hacerlo, voy a hablar de esto a ver qué tal. Sí, te alinearon los astros. Sí, 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 sí. Y otro día estaba hablando con mi hermano en un directo en Twitch, porque es verdad, porque mi hermano me lo dijo dos años antes, de tú tienes que hacer un canal de YouTube. O sea, tú en YouTube lo vas a petar. Y yo, sí, pero no sé qué hacer, porque estaba la opción del humor. Pero el humor, pese a que me gusta y me dedico a ello, bueno, me he dejado lo que trabajo en barcos, en cruceros y tal, pero bueno, estoy aquí intentando ir lo más rápido posible. Y entonces, con el tema este, yo decía, no, porque es muy, es muy, hay mucha presión en la comedia, ¿sabes? Porque me conozco y si el chiste no acaba de funcionar, voy a volver a hacerlo, voy a volver a hacerlo y me voy a incomodar en cinco días, voy a dejarlo. Entonces, quería hacer algo que es que no me diese mucho curro, que me gustase y tal. Y cuando fue el comienzo del canal, la cosa empezó a rodar, a rodar, a rodar, a rodar y nada, a los 700.000. La verdad que muy bien, unas experiencias brutales, la mejor decisión que he hecho en mi vida y debería haber empezado antes, quizás. Bueno, Jordi, ¿y cómo se llega a los 900? Colgando ocho vídeos, ya está, es fácil. Bueno, no, vale, entonces aquí la historia es cómo enlazamos del uno al otro, ¿no? Entonces, Dani, pues si no me equivoco, ya habías hecho un cómic propio y quieres pasar al libro los... No, al revés, al revés. Yo no había hecho nada, ¿vale? Y me dieron la oportunidad, bueno, hice una estrategia con Panini porque yo sabía que hacer un libro de las películas de Marvel podía funcionar muy bien. Y eso fue en el salón del cómic, en el salón del cómic, y Jordi estaba ahí. Jordi me había hecho un dibujo dedicado porque veía mis vídeos y quedamos en Barcelona en el salón. Nos caímos súper bien. Era un fanboy. Sí, era un fanboy. Y además el tío como mire dos metros. Limpiote, Limpiote, Jordi. Es que como estaba dos metros, greñudo y cachas que está, digo, coño, este me sirvió de puta madre para hacerme de segureta. Y me pasé por el salón y tal. Hicimos una firma brutal que vinieron un montón de personas. Y ahí Panini dijo, hostia, pues tío, parece que sí que tienes muchos seguidores. ¿Quieres hacer algo? Un libro. Y Jordi, ya que estaba ahí, me había hecho el dibujo y tal, pues dije, y Jordi va a ser el que vaga los dibujos. Y ahí es cuando empezó. Hicimos el primer libro. Luego el cómic fue aparte, Jordi hizo la cubierta, pero lo hice con Nacho García. Y luego, pues, este año ha sido la secuela de Cómo conocí a vuestra Marvel del libro con Jordi también. Qué bueno. Bueno, Jordi, ¿y tu historia de dibujante? Cuéntanosla también, claro. Aquí lleva 10 minutos hablando Dani, colega. Claro. Porque él tiene más que decir. Yo aún estoy un poco al comienzo de todo. Porque yo hace relativamente poco que me decidí dedicar únicamente al dibujo. De hecho, sin tener que recurrir a otro tipo de trabajos, o sea que estoy 100% dedicado solo a esto, creo que son 3 años y poco. Lo que pasa es que hace más que combino el dibujo con, a lo mejor, con otro tipo también de trabajos anteriormente. Pero el primer gran pistoletazo, cuando yo decidí decir, vale, pues voy a enfocarme al máximo, lo que pueda, de mi tiempo al dibujo. Y coincidió un poco con lo de Dani. De hecho, yo hice su dibujo para, o sea, como para, evidentemente, para conectar con él, porque yo le seguía. Era un tío que decía, y cuando me enteré que era de Girona, es como, hostia puta, mi cabeza fue como... Hostia, me lo aterrasco el tío, ¿eh? No, 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 es como que, de repente, fue como, hostia, este tío, tengo como muchas ganas de conocerle, no sé, porque me da como el pálpito. Y mira, una cosa llevó a la otra, nos caímos de puta madre, es que de hecho, o sea, Dani es, sí que se puede decir que es como un cliente, pero es que es un amigo, más que eso al final, ¿sabes? Y el hecho de darme la oportunidad de este tío, de decir, el tío, de decir, va, tío, te lo doy a ti y no dárselo, que a lo mejor el tío llega a pillar un dibujante con más caché o más tal, aún a lo mejor le habrían petado más. Le habría cobrado más, le habría cobrado más. Le habría cobrado más, pero... Aparte, eso es importante, ¿eh? Eso es importante. Sí, en ese momento yo le salí barato ahí bastante. Pero hay que decir que fue una apuesta personal de Dani, porque realmente al primer libro la editorial no quería ni meter ni dibujos ni nada. Fue Dani quien insistió para que eso fuese así. Y después, pues, eso como que a mí personalmente me sirvió muy fuerte, porque sí que había hecho trabajos y encargos y tal, pero para mí esto fue como un decir, tío, o sea, si mi material puede pasar el filtro de una editorial para ser pública, es como que me reforzó mucho. A nivel moral me... es como que me subí, ¿sabes? Es cuando dices, he subido, pum, un peldaño, pero es más por lo que a mí representó. Y a partir de ahí, pues ya está. Tu historia empieza con una tienda de camisetas en Barcelona. Bueno, eso es la prehistoria. Claro, es que viene muy atrás esa historia. Claro, pero ahí no era nada de dibujo. Yo abrí una tienda porque era un momento de mi vida que yo estaba harto de cambiar horas de mi vida por dinero en otras faenas que no me aportaban nada y simplemente era como, bueno, de sustento, ¿no? Y dije, bueno, quiero hacer algo por mí mismo, ya que tengo que meter horas mejor que las meta con algo que me dé valor a la larga. Y abrí lo de la tienda de estampación de camisetas que hacía camisetas personalizadas. Lo que pasa que al final, mucho curro, mucha pasta, lo que decíamos antes con lo que decíais con Dani, de mantener un local en pleno centro de Barcelona, o sea, la pasta que es eso y la presión a la que estás sometido. Tienes que generar un mínimo de 5.000 al mes, sí o sí, y dependes de la gente que decida. Está por delante de la puerta. Sí, exacto, que tenga que entrar por ahí y al final era mucho sufrimiento y ya lo dejé. Pero eso fue como el paso a decir, bueno, voy a montar, ya que tengo un talento no explotado en mí, que es el de dibujo, porque esto ya lo tenía, dibujo, diseño, todo esto, pero realmente yo hablé conmigo mismo y dije, no, no, tú lo que quieres, tío, lo que realmente donde tú conectas y vibras, tío, es con el dibujo, así que métele caña a esto. Y es cuando yo me cogí mi fiel compañera, esta tableta gráfica que lleva desde el principio conmigo, y empecé a darle caña y a creérmelo y a buscar y a generarme un sueldo gracias a mi arte. Y poder decir esto ahora, me lo dicen hace seis años y digo, estás flipado. Y el paso de pasar de dibujante a hacer vídeos de YouTube, ¿por qué? Eso es muy reciente. Bueno, pues mira, pues tiene mucho que ver con también el estilo de vida o lo que es la vida de un dibujante, a no ser que seas alguien muy solicitado. Y quien dice dibujante también puede decir esto, en el caso de ser actor o cómico, son trabajos que en un momento dado te pueden venir unos proyectos, te pueden dar mucho dinero, o mucho, poco o nada, pero sobre todo es que hay momentos que a lo mejor te pasas dos meses sin que te entre ningún proyecto y es jodido, pierdes ese ingreso. Y yo pensé, bueno, voy a generarme de un modo paralelo, a ver algo ahí en YouTube por sí, no sé, yo tampoco no es que tenga una necesidad excesiva, pero como algo de decir, hostia, si puedo traer valor a la gente y a la larga, pues eso me puede generar, aunque sean unos pocos ingresos, pero que a menos sean más o menos estables, es decir, mira, pues cada mes te entra tanto y ya no tienes tampoco esa presión de que eso también pasa, que es de pillar todo lo que te venga. Sí, porque esto también es un error que he cometido muchas veces y ahora he aprendido a decir que no, porque te quema mucho. Porque claro, con 800 seguidores, ya te digo yo que no monetizas nada en YouTube. No, 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 no. ¿Con 700.000? Con 700.000... Mira, estoy cobrando tanto en YouTube con 700.000 que estoy ganando ya más en Twitch en dos meses. Imagínate lo bien que va YouTube. Hostia, o sea, me tengo que abrir un canal de Twitch, ¿no? Entonces todo esto lo tengo que hacer en Twitch. Bueno, es complicado. YouTube está en una situación muy rara. El algoritmo, ya no solamente el algoritmo, sino... Yo creo que YouTube ahora mismo, para triunfar, aparte de hacer muchos vídeos, o sea, yo para cobrar un buen sueldo tengo que hacer muchos vídeos, muchos vídeos. Y debe de haber vídeos que superen las 20.000, 30.000 reproducciones para ganar un sueldo bien. O sea, bien, no super bien, no. Bien para poder pagar, y te estoy hablando de un poquito más de mil eurista, ¿vale? O sea, imagínate, no es aquello... Los números de los suscriptores, de hecho, en YouTube cada vez importan menos. Sí, eso está claro. Lo que importa son las visualizaciones. Y la retención de la audiencia. La retención de la audiencia y tal, y que te recomienden. Claro, antes no era así, antes si tú eras bueno haciendo lo que hacías y tenías unos seguidores, pues te veían tus seguidores, ibas subiendo, ibas subiendo, ibas subiendo, tus seguidores estaban contentos contigo, veían tus vídeos y ya está, no tiene más. Ahora no. Ahora ya puedes tener 700.000, que si la gente que no está suscrita no busca tu contenido ya el algoritmo dice esto no interesa ahora mismo. Marvel, por ejemplo, este año, Marvel no interesa. La gente no busca Marvel porque no hay nada, no hay películas, no de esto. Entonces, me da igual. Tengo mejor cámara, tengo mejor micro, tengo un contenido que creo que cada vez está mejor editado. La calidad, tú ves la calidad de los vídeos de ahora, los vídeos de hace tres años, es indiscutible que es mucho mejor, pero a YouTube no le parece bien que ahora mismo pues hable de Marvel. Lo que interesa ahora pues es hacer feed, hacer vídeos de cómo ganar dinero, hacer este tipo de cosas, que es lo que este año está, viajes, este año está triunfando eso. Entonces, dependemos del contenido que quiere marcarnos YouTube, dependemos de las marcas. Antes no era así, antes dependíamos de nosotros mismos. Entonces, ha cambiado mucho la plataforma y sé que volverá porque cuando vuelva Marvel y las películas estén ahí y la gente tenga hype y todo, la palabra Marvel se va a buscar, se va a buscar Black Widow, se va a buscar Iron Man, se va a buscar, ¿sabes? Bueno, Iron Man no creo, pero... Lar de Bill, Lar de Bill, Lar de Bill. Luego hablamos del vídeo que todavía no es publicado. Dos ejemplos de mierda que da. Pero yo qué sé, ¿sabes? La gente ahora mismo no busca eso y es normal, lo entiendo, ¿eh? Y he aprendido mucho. Este año creo que ha sido el año que más he madurado como creador de contenido. O sea, me he dado cuenta de que no sirve de nada cabrearse con un ordenador. No sirve de nada. Al final, lo que tienes que hacer es eso. Sí, tengo 700.000, pero si tuviese 50.000 y esas 50.000 me quisiesen como me quieren la gente que me quiere, que tengo unos seguidores que son brutales, pues ya está, ¿sabes? Es algo que realmente es lo que te tiene que llenar, ¿no? Yo me acuerdo de que estaba bastante rayado con el tema del algoritmo durante... He estado muy rayado porque esto me pasa a mí y le ha pasado a todo el mundo. ¿Qué pasa? Joder, que no... Que de repente los vídeos... Tengo vídeos que funcionan muy bien y otros que no funcionan, no sé qué. O, por ejemplo, mis suscriptores... Sí, tiene 700.000, pero hace... En tres años he subido 200.000 y los tres años anteriores subí 400.000. O sea, ¿sabes? No sé, ha sido como que los suscriptores van... Yo qué sé, cada día gano tres suscriptores, diez suscriptores cuando antes ganaba mil, ¿vale? Entonces, estas cosas eran como... Joder, quiero saber por qué pasa esto. Quiero entenderlo. YouTube no te habla, no te dice esto. Hablas con gente que sabe un poquito que es gente que está dentro y no te dicen la verdad. Es muy... Es un trabajo, YouTuber, el de YouTuber, que estás muy solo. Tienes a tus seguidores pero no tienes a nadie más. No tienes... O sea, el Jordi, por ejemplo, los consejos que ha escuchado de YouTube las has escuchado de mi parte, de otros... De Romual, ¿no? De Romual. Sí, pero... Pero no es el... O sea, por ejemplo, en el caso de Romual, que yo también me lo he visto mucho y siempre que puedo lo veo, no es ciencia cierta. YouTube no es dos más dos son cuatro. No, no. Eso está claro. ¿Sabes? Yo he hecho todo lo que ha dicho él, todo lo he hecho yo y no me ha funcionado. Todo. O sea, he hecho de todo. O sea, pero en plan... Y Dani es muy meticuloso, o sea, Dani no... O sea, eres jodidamente frío para estas cosas, o sea... No, no, soy súper frío. Sí, sí, sí. Muy caliente en otras, pero en tema de curro es un tío súper... O sea, es muy metódico Dani. Y por eso también le ha ido tan bien. Porque es... Hay una pregunta aquí sobre también hablando de YouTube y todo esto. Los fenómenos ahora estos que están tan de moda, los de Grefg, los Cristinini, los Ibai Llanos, los... ¿Hay algo detrás que hace que se encumbre estas figuras o es magia, por así decirlo, ¿no? O es pura atracción de la audiencia. Perdona, hostia. Perdona, perdona. ¿Me puedes hacer la pregunta otra vez? Es que me acaba de enviar me acaba de enviar mi editor una pregunta y tal y está editando un momentito, ¿eh? No, un momento. Nada, nada. Un momento, borro y ya está. Perdón, ya está. Corta, corta. No se corta, no se corta nada. ¿No se corta nada? No se corta nada. Es que eso es lo de YouTube. Ahora tengo la suerte de que tengo un tío que medita y no es que piense mucho y se quede ahí en plan sino que me edita los vídeos y, hostia, hasta ahora me ha dicho ya tienes el vídeo de Daredevil y vamos a hablar luego y nada. No, la pregunta es las figuras estas de ahora, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué ha venido a haber aparecido el fenómeno de Grefg, de Willyrex, bueno, Willyrex y de Grefg igual y Rubios llevan muchos años, ¿no? Ibai. Ibai o Cristinini que ahora está súper de moda. ¿Por qué? ¿Por qué estas figuras de repente? ¿Hay algo detrás, una industria que les empuje y les encumbra y que, joder, al final es que Ibai ha ganado el de streamer del año, ¿sabes? Hace 15 días. Ya. ¿O por qué? Ibai es un caso aparte porque Ibai es un tío que tiene muchísimo talento, tiene un talento que le... se le cae el talento, es un tío con mucho carisma, te lo hace todo muy de pueblo y es un tío súper inteligente, proyecta muy bien la voz, aunque él diga que él chilla y él crea el pueblo y él grita y tal, pero lo hace muy bien en el sentido de que este tío, este tío hay que tener en cuenta que le han querido fichar para la NBA, le han querido fichar para la Champions, ¿vale? Y le han, le han escogido, o sea, le han contratado, debe de estar ganando muchísimo dinero, yo creo que, bueno, salió que estaba ganando creo que cerca de un millón al año porque, o sea, ha venido una empresa que es la empresa esta que hace... G2, la G2, G2 y le ha dicho tú, queremos que seas nuestro creador de contenido, te pagamos tanto, apostamos por ti y lógicamente estas empresas, tener una empresa detrás hace todo, o sea, y va a ir muy bien, lógicamente, pero también está la public, también está que salgas en el marca, que salgas en el marca cada día y va y con cualquier cosa, eso no es gratis, ya te lo digo yo, ¿sabes? De hecho, de hecho, yo tengo... Sigue, 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 No, tengo una pequeña anécdota, lo que decías, lo que decía Dani, de esta infraestructura, esta empresa que te apoya, yo tengo un colega que es cámara, realizador y cámara y el tío estuvo con, metido en lo de Ibai, lo del tráiler que hicieron de la PS5 y toda esa movida, pues ha estrenado hace un par de días en Netflix, pues, 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 o sea, claro, reproducieron, para hacer eso reproducción, su habitación, tienen unos estudios en Madrid, creo, si no voy, si no voy a quedar, lo hicieron todo, se acaba esto, si Dani quiere hacer, aunque, aunque, aunque venga PS5 y a Dani le digan, mira, haznos una promoción de la PS5, Dani, bueno, lo va a hacer de manera modesta, guay, pero modesta, pero claro, ese tío puede hacer eso con efectos especiales, con la casa que le tiendla, con el tío que dirigió REC, o sea, que, claro, Jaume Balagaro, o sea, es que es eso, le están pasando cosas, yo digo, Ibai se ha pasado el 2020, o sea, ha sido el tío que en 2020 más lo ha petado, pero es que no tiene fin, o sea, el otro día salió en las noticias hablando con Matías Prats, es que parece, parece como que, parece una película, su vida es una película, todo lo que le está pasando de jugar con Neymar, le están pasando cosas que son súper, súper raras, y yo creo que también tiene aparte, aparte de tener una empresa detrás y todo el rollo y de estar tranquilo en ese sentido y aparte de haberse rodeado, también es importante que te rodees de gente que ya tiene seguidores y todo, es toda una bola, ¿no? Está muy bien ahí metido, la estrategia es cojonuda. La burbujita de San Cugat, la burbujita de San Cugat, la burbujita de San Cugat y luego también está el hecho de que él tiene esta atracción, tiene esta atracción que o bien nos la están metiendo doblada de forma comercial pareciendo que no lo es o bien no lo es. Yo creo que no, yo creo que no, pero que el otro día cogiese Marc Gasol y dijese que quiere hablar con Ibai en vez del marca dando la noticia de que están los lakers, pues, ¿qué quieres que te diga? Es curioso, es curioso, es como muy raro, es la excepción total, o sea, yo creo que no debe de haber, yo creo que no tiene haters este pavo, o se tendrá, pero por la forma en que es, tío, yo creo que empatiza con todo el mundo. Siendo Street Marvel y ya, bueno, ya siendo casi la voz hispanohablante del mundo Marvel, ¿vale? A mí me llama poderosamente la atención que no hayas querido aprovechar el tirón de Fortnite, que ha tenido una temporada temática con esto, para subirte al carro de los games. ¿Por qué no lo has hecho? Porque soy una persona que o hago las cosas porque me llenan el corazón o no las hago. Sería curro. Vale. Y a lo mejor, que a lo mejor me estoy tirando piedras en el tejado y a lo mejor me pongo a jugar al Fortnite en plan vicio, sin presión de que me mire nadie, me vicio y tal. Me pasas de puta madre. Me pasas de puta madre y lo hago. Pero no era el momento ni la, no estaba ahí, estaba en otras cosas, estaba... Y, ¿sabes? Seguramente que he perdido oportunidades por eso, habré perdido oportunidades porque porque no me llamaba, no es algo que... Mira, Twitch, por ejemplo. Twitch. Estoy en Twitch ahora porque mi colega Alberto, que es el que está todo el rato conmigo en el directo, él ha sido pesado, pesado, pesado. Tío, tienes que jugar, tienes que venir, tienes que estar en Twitch, tienes que estar en Twitch. Y tuve dos oportunidades, lo hice las dos veces, no me acabo de gustar. Y a la tercera dije, venga, va, me voy a poner un poquito más en serio, voy a conseguirme el partner y todo tal, pum, y me lo he tomado más en serio. Pero ha sido porque yo he estado convencido, he insistido mucho tiempo, no ha visto a nadie más pesar mi vida. en serio. Y digo, venga, va, voy a hacerlo ya, a puta vez, cállate ya. Y lo he hecho y me ha ido muy bien, tío, la verdad es que estoy muy contento porque de la forma en que yo lo he planteado era como tenía que ser, ¿no? Y estoy muy contento. Pero al final, tú al final es que estás prácticamente retransmites tu curro hablando con colegas. Sí, un poquito es eso. Y es que al final Twitch yo creo que es, lo que hay que hacer es hacer directos haciendo cosas que ibas a hacer igualmente. Entonces, para mí es muy cómodo estar hablando con la gente y mientras estoy hablando grabarme un vídeo. Grabar un vídeo en plan como me grabo un vídeo en casa solo. Delante de la cámara, la cámara se ve perfecto, me escuchan bien, pam, 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 meto la chapa. El que quiere ver el vídeo antes de que salga en YouTube pues está en Twitch y lo ve, ¿sabes? Pero bueno, también hago vídeos que no salen en directo, pero bueno, ostras, es una forma de tal, voy a hacer la plantilla de la miniatura del vídeo, ¿sabes? Pues mientras tanto voy haciendo cosas que iba a hacer igualmente o jugar al Miles Morales, jugar al Miles Morales iba a hacerlo igualmente, ¿sabes? O sea, al final estás haciendo cosas que ibas a hacer y que en vez de hacerlas solo pues te pones una cámara y estás retransmitiendo, ¿no? ¿Qué Jordi? ¿Te vas a animar a hacerte Twitch o no? Yo creo que tenía que hacerlo, ¿eh? Es tu... Ya, ya, me están apretando mucho. ¿Sabes qué pasa? Yo de momento estoy haciendo unas... Empecé el otro día a hacer una prueba y haré durante unos días para... Pero es para probarme a mí mismo, hacer directos en Instagram que aparte ya tengo un poco de público que me sigue y porque, claro, una cosa es estar esto editando un vídeo o charlando o yo qué sé o jugando. Pero, claro, cuando estás dibujando que requiere de un foco y una concentración un poco más bestia, el hecho de tener que estar también entreteniendo un poco a una audiencia que te está viendo... Hostia, esto tiene que... Fíjate, fíjate que aquí te voy a negar la plana, tío, porque yo sigo mucho... Bueno, tengo una amiga mía, se llama Sandra, bueno, Sayeltv, que es Twitcher también y es Caster y todo esto. De hecho, le vuelvo a decir que está invitada a ser colaboradora de este programa, ¿vale? De nivel 8.4, se lo vuelvo a decir aquí. Escúchame, Sandra. que ella lo que hace es retransmitir... Bueno, ella es diseñadora, ¿no? Además de jugar al LOL, ella diseña, Y lo que hace es estar retransmitiendo, ella tiene su música en la que está escuchando y está directo currando, o sea, ella está currando porque está enseñándonos la pantallita, muchas veces ni siquiera se pone la webcam y, bueno, pues ella va charlando, tal, no sé qué, comentándonos, comentando el problema, el reto al que se está enfrentando en ese diseño, esta raya, este palo, este no sé qué, este no sé cuántos, este gesto, esta postura, ¿no? Que al final, bueno, y al final ella ha decidido después no hacer vídeos de eso. O sea, ella después no hace un recopilatorio de eso y mete un vídeo en YouTube, no, directamente lo deja colgado en Twitch, el que lo quiere ver se lo vea, ¿sabes? En un directo de cuatro horas, ¿sabes? Fúmate tú, un directo de cuatro horas, ¿sabes? Que es infumable. Sí, sí, sí. Yo no digo que no vaya a hacerlo, yo digo que de momento voy a probarme para ver si también estoy cómodo, porque yo trabajando soy muy, soy, bueno, muy outsider, o sea, yo me pongo mi música y me gusta estar en los mundos de Yupilandia y, o sea, incluso mi mujer, que está muchas veces aquí por casa y tal, oye, un beso a Ana aquí, desde todos, Ana Bertrán, un beso gigante. Ahora no está aquí, está con sus papis que ha ido, ha subido ahí a de la maniscua y eso, ¿no? Tengo que acostumbrarme, si veo que me siento cómodo lo haré y si no, no, porque de hecho es lo que decía, vuelvo al principio, yo no hago lo de YouTube ni nada de esto, por suerte, no lo hago por necesidad, lo hago como un plus plus extra, una cosa que además a mí, por ejemplo, editar vídeos me mola porque ya lo he hecho en otras ocasiones y es como me lo tomo como un divertimento y que si se acaba generando algo, pues cojonudo, pero no voy a la desesperada tampoco a, uff, quiero ser ni grande ni no sé, si sale, pues sale y ya está, y si no, pues alegría, yo me lo paso bien dibujando. Venga, Dani, Jordi, dos o tres preguntas muy rápidas, ¿vale? Estas para ir terminando, ya llevamos media horita y muy rapiditas, muy rapiditas, muy rapiditas, muy rapiditas, las tengo aquí preparadas. A ver, Dani, esta va con un poquito de sorna y con un poquito de daño, ¿eh? ¿El Madrid gano la liga gracias al VAR? No, no, yo creo que no, yo creo que el VAR beneficia a los grandes, beneficia a los grandes, a todos los grandes, al Barça también este año lo estamos sufriendo, así que una vez, una vez te da, una vez te quita, ¿no? Pero yo creo que los equipos grandes no se pueden quejar de los arbitrajes, o sea, creo que siempre el más pequeño es el que tiene todas las de perder, no solamente con el Madrid, sino con el Barça, con el Atleti. Oye, yo soy del Atleti y me considero pequeño, ¿eh? Ah, bueno, porque tenéis esa mentalidad de mierda, pero el resto del mundo os ve como grandes, vosotros mismos, es lo que hay, tenéis que dejar de ser el Pupas, coño. Vale, venga, va. Que no sois como el español, ¿sabes? No sois como el español. No, no somos un poquito más, sí, sí. Voy a defender, voy a defender al español, tío, porque creo que se le dio demasiado, el año pasado fue cuando bajó la segunda, ¿no? El año pasado. Sí, el año pasado. Piqué vino ahí con la bici y todo el rollo. Yo creo que se le ha sido muy injusto, creo que ha habido como un cachondeo, un reírse del otro, del Barça hacia el español, que me parece... Está feo. Está muy feo. A mí me pareció súper feo que un equipo tan grande que el español y el Barça, sí, vale, tienen ese derbi y tal, pero tampoco creo que sea... También pasa lo mismo si el Girona baja, también el Barça va a hacer cachondeo si hace que el Girona baje, el Tarragona baje, ¿sabes? Al final deja de ser que sí, ya lo sé, que es el típico equipo derbi y tal, como el Madrid y el Atleti, pero creo que el Madrid y el Atleti tienen una rivalidad mucho más potente que el español y el Barça, ¿no? A mí me dolía bastante, tengo amigos del español y creo que no... No sé, si fuese al revés imagino que lo harían, también el español también se partiría enojete y tal, pero bueno, es el pequeño, creo que sería como... Es su liga, no es su Champions, pero el Barça tiene que reírse de un equipo tan secundario como el español, no creo que tenga que hacerlo, ¿no? Y bueno, yo desde aquí a los españolistas que estoy escuchando, mucha fuerza y que suban a primera. Venga, una pregunta para los dos, ¿cuál es vuestro Spiderman favorito? ¿Toby McGuire? Andrew Garfield. Para mí, el Spiderman, mi Spiderman, es la mezcla de todos, es la mezcla de todos ellos. El de los 70 también, el de los 70. No, no, no. El mejor es el japonés, tío, no sé si lo habéis visto, no sé, hay un documental en... Te va a tirar el funco el gato, tío. Sí, tiene pinta. Está ahí. Hay un documental en Disney Plus que se llama Marvel 616 y en el primer capítulo hablan del Spiderman japonés y os recomiendo mucho ese documental. Está muy bien. Jordi, tú tienes Disney Plus y tienes Disney Plus, míratelo, porque hay un capítulo de dibujantes, de dibujantes Marvel que te va a encantar, tío. Además, es un documental estadounidense y los dibujantes son españoles. Ah, pues te voy. Jordi, ¿y tu Spiderman favorito? Yo, tío, ahora, por el momento, habrá que ver lo que salga, pero de momento sí que yo que me quedo con el de Tobey Maguire, de momento, de momento. O sea, me mola como Tom Holland, o sea, pero es como que siempre le veo futuro. Necesito algo que venga algo gordo de este personaje. Pero seguro hay tiempo, hay tiempo. Eso a mí me pasa con el de Andrew Garfield. A mí, yo creo que el mejor de Spiderman es Andrew Garfield. O sea, esa es mi opinión. Lo que pasa es que tengo la sensación de que siempre digo a la próxima peli del Spiderman de Andrew Garfield y a la hostia, bueno, ya no, ya no va a haber próxima. Ya no. Pero es el que más encarnaba lo que yo tenía en mente de lo que es Peter Parker, ¿sabes? Y lo que es Spiderman y con su tal, ¿no? Ahí debato, ahí debato, no. Andrew Garfield es demasiado guay. Hizo muy bien de Spiderman, o sea, el Spiderman, creo que el Spiderman que aparece ahí está muy bien en cuanto a movimientos, el traje de la segunda película es brutal, tiene muchísimas cosas muy guapas, cuando la cámara le sigue a él por Nueva York, en plan primera persona, todo rollo, los chistecitos, está muy bien, pero luego como Peter Parker pierde por todos los lados porque lo hace medio monger, aparte lo hace como que es muy guay, cuando que Peter Parker en teoría pues no es así. Es muy nerd, en realidad. Es muy nerd y tal y no es el guay, o sea, es que antes de tener, es que antes de que le pique la araña ya era el puto, vamos, entonces es como raro. No tiene tanto trasfondo, el personaje es como que es más plano, es el más plano de todo. Y yo creo que Tom Holland hace un Peter Parker muy bueno, muy muy bueno. A mí el de Toby es que no me acaba de... Es que para mí es tan importante Spiderman como Peter Parker. Entonces, si me gusta una cosa, por ejemplo, el Spiderman de Toby, para mí no es chistoso. Flipé cuando lo vi, pero no era el Spiderman que a mí me gusta. A mí me encanta leer cómics de Spiderman y reírme. O sea, me encanta, o sea, el tipo de humor que tiene. la vacilada, el no sé qué. A mí me encanta, me encanta, me río mucho con Spiderman. Y con las películas de Toby, me reía con los secundarios. Creo que los secundarios sí que están muy bien trabajados. Está, digamos, el... JJ, JJ. Sí, el lore de Spiderman nunca se ha conseguido tan bien como las películas de Sam Raimi. ¿Vale? El lore, digamos, todo, la estética es muy de los 60, todo muy guay. Pero creo que el de Tom Holland es mejor Peter Parker. Creo que también es de más desarrollo porque lleva más películas, va apareciendo todo y todo el rollo, pero no sé, yo estoy ahí. Una mezcla, es que todos tienen cosas buenas. A mí es que, a mí es que el de Tom Holland personalmente a mí no me gusta nada, o sea, no me gusta ni el traje, ni el tal, ni la tecnología, ni lo que hay detrás con Iron Man, bueno, con Tony Stark, o sea, no, no... La perra de Stark. Sí, tío, sí. Bueno, venga va, un par de preguntitas más muy cortas. ¿Stan Lee o Frank Miller? Stan Lee, no tardo en contestar, Stan Lee. Sin Stan Lee no habría Frank Miller. Ah, eso es buena, eso es buena. Sí, sí. Jordi, ¿y tú? Hay que darlo. Es que, había que hacerme el maduro y el intenso y decir Frank Miller, pero es que es verdad, a Stan Lee es... llevó la industria a un nivel que ninguno... Es que es demand, es el... Él lo cambió todo. Stan Lee, que en paz descanse. Frank Miller... Que en paz descanse. Frank Miller tiene... También ha hecho algo parecido, o sea, hay muchísimos... Muchísimos personajes del mundo del cómic que han cambiado el mundo del cómic, ¿vale? Frank Miller es uno de ellos y también es muy importante, pero claro, es que estamos hablando de que Stanley y Kirby crearon Marvel en los Cuadros Fantásticos. Fue en los 60, o sea, al principio. O sea, el lore de Marvel se creó en los Cuadros Fantásticos. Se crearon en los primeros 10, 15 páginas, o sea, 10, 15 capítulos, ¿sabes? Entonces, claro, la explosión creativa de entonces no se ha repetido nunca. De hecho, en el propio documental que te digo, los propios de Marvel sostienen eso, que eso no va a volver a pasar. O sea, no va a volver a haber un tío que crea Silver Surfer, que crea los Cuadros Fantásticos, que crea Iron Man, que crea Dark Devil en cuestión de meses. Eso está claro. ¿Sabes? ¿Y vuestro superhéroe favorito? Batman. ¿Jordi? Es que yo tengo una dualidad. Y estoy entre Batman, pero tío, es que la... Pero Batman no es un superhéroe. No, ya entramos ahí a hacer daño ahí. Entramos ahí ya en el debate. A mí, lo que pasa, yo como siempre he mamado más Batman, pero desde con el ruido del UCM y tal, tío, me he empezado a tragar un poco de Iron Man, que antes era un personaje supersecundario, bastante desconocido dentro de Marvel. Y Iron Man también, es que me mola eso, justamente esto, el rollo de que no tengan, no sean metahumanos ni super, ni sean super de nada, sino que son peña, tío, que tiene un cerebro privilegiado, tío, y un... O sea, que estoy entre los dos. No sé con quién me casaría, es como mamá y papá. Dani, sin hacernos spoiler, sin hacernos spoiler, ¿habrá tercera de dar débil o no? No, a ver, spoiler no os puedo hacer porque no tengo ni putidía. Bueno, spoiler de tu propio vídeo. No, hombre, no, en mi vídeo lo que hablo es sobre todo de... los diez motivos, ¿no? Sí, los diez motivos claros que tiene que... que creo y veo que debe de haber para que sigan la historia. Pero bueno, es posible que no... que no la sigan y que nos muestren... nos muestren tranquilamente el mismo actor interpretando al mismo personaje pero siendo otro de las débil. Yo creo que... yo creo que está más... está más cerca de eso que de continuar, creo. Bueno, venga va y la última pregunta y es una pregunta que le hacemos a todos nuestros entrevistados desde esta entrevista que lo sepáis. ¿Sabéis qué significa o a qué hace referencia nivel 8-4? ¿Nivel 8-4? Nivel 8-4 que es el programa en el que estáis ahora por cierto, por si no... ¿Hace referencia a algo de vuestra infancia seguramente? ¿Sabéis a qué? Nivel 84 que era el año... 8-4, 8-4. ¿84 es el mejor año de la historia? O sea, sí, claro. Bueno, sí, porque nació mi mujer, es verdad, no soy Iris. Nací yo que eso a la humanidad oye, eso ha calado. No, y que el 84 es la hostia, tío, pasan muchas cosas. Pues no sé, no sé, ¿la serie de Wars? El nivel 8-4 es el último nivel del Mario Bros de la NES. Ah, muy bien, muy bien. Esto ya... Muy bien. Una curiosidad que... El 8-4. Muy bien, muy bien, muy bien. El 8-4. Bueno, que Dani, Jordi, muchas gracias, muchas gracias por vuestro tiempo, por la entrevista, por el camino cuando queráis. Ha sido un placer, nos hemos pasado muy bien, además estando aquí entre amigos. Jordi, te estimo mal, usaps. Y yo todo Dani, cariño. Bueno, es que de hecho, de hecho, es que de hecho os quiero a los dos porque es que los dos sois amigos, tío, es que es como una... Es que Jordi y yo vivíamos en el mismo portal, o sea que... Ah, sí. En Barcelona, sí, ahí en Parlamento. Nos hicimos muy colegas ahí, tío, pero muy, muy... Qué bueno, pero vivías en el edificio o en el portal? En el mismo edificio. Y vivíamos los dos en el mismo cartón, en el mismo cartón. Hacíamos la cucharita todas las noches y tal. Eso une mucho, eso une mucho. Eso une. Y el parque de los carros. Dani, nos falta hacer una buena cucharita. Sí, ahí no... Lo que pasa es que por el tema de la altura es complicado, o sea, creo que no... Mi cucharita... Es verdad. Sería como tener un cojín aquí, ¿no? Sí, en la barriga. Exacto, exacto. Yo creo que quedará muy raro, quedará muy raro. Bueno, Dani Lagi, JS Linares, esto ha sido todo. Un beso desde Nivel 8.4, Diario 16, y espero de verdad teneros pronto en unas semanas, unos meses y la volvemos a tener, ¿vale? Perfecto, muy bien, ok. Muchas gracias, guapos. Muchas gracias, tío. Tío. Chao. Bye. Gracias.